Presidente de Ecuador, que permitir que el Comando Sur tome la dirección de las fuerzas militares y policiales en Ecuador y establezca una base militar otra vez en Ecuador, es un error histórico y no soluciona la situación. Si usted quiere hablar de experiencias exitosas, hablemos, Presidente de Ecuador, Presidente Novoa. Para yo explicarle a usted, le puedo mandar al Ministro Ceballos para que le explique qué hemos hecho en Venezuela para derrotar a las bandas criminales y para la seguridad del país. Francisco Amelías, tienes que hablar más. Y de manera impecable e implacable. Y liberamos las siete cárceles que aún no estaban bajo régimen, las más peligrosas del país. Presidente Novoa, si quiere un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, busquenos a nosotros, no busquen al Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo, colonialismo. Lo he dicho, tenía que decirlo. Sin ofender. ¡Ándate a la verga!